Gracias, señora presidenta, señor presidente, señor jefe de la oposición, aunque no esté, señorías, me van a permitir que me dirija especialmente a los dos líderes de los grupos mayoritarios de la Cámara, porque la ocasión lo requiere, las circunstancias son graves, gravísimas, y nos acercamos a momentos de una auténtica emergencia nacional. No somos Grecia, pero estamos en el furgón de cola de la recuperación, y con la creciente seguridad de que se aleja una salida rápida, porque uno de cada cinco trabajadores no puede contribuir a ello aunque quiera, y nadie puede pensar que se va a recuperar nuestra capacidad de creación de riqueza y bienestar manteniendo a tantas personas en el dique seco, con economías de subsistencia en el mejor de los casos. No existe ningún país avanzado de nuestro nivel que tenga tasas de paro ni siquiera cercanas a las nuestras. Esa es la enorme losa que lastra nuestro futuro. Una losa ante la que no cabe sino la generosidad, el aparcamiento de las diferencias, el logro de un mínimo común denominador que devuelva la confianza interior y exterior a este país. Coalición Canaria viene reclamando ese gran acuerdo estatal desde hace más de un año. No me agrada recordar en este momento mis propias palabras aquí en esta tribuna hace exactamente un año en ocasión como esta. Decía entonces el 10 de febrero pasado, hay que llegar en este momento a un pacto social, hay que saber qué medidas del estado del bienestar entre todos con el coste político que eso supone a lo mejor tenemos que aparcar durante un tiempo y segundo, hay que llegar a acuerdos políticos básicos para sacar adelante este país entre todos. Añadía en ese momento, hay que ser realista y en este momento decirle a este país que como no haya un acuerdo social entre empresarios, sindicatos y gobierno y como no haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas con un plan de austeridad de verdad, donde los ciudadanos vean en primer lugar que los ayuntamientos, los cabildos, las diputaciones, las comunidades autónomas y el gobierno de la nación prescinden de todo lo que no sea absolutamente necesario para atender a los más desfavorecidos y en segundo lugar que va a cambiar de verdad la economía de este país, pero no la economía de los próximos seis meses, sino de los próximos cinco, diez, quince años no saldremos de la crisis, señor presidente, y eso es lo que está diciendo el ciudadano a pie. Eso se lo decía yo a usted hace un año en febrero. Aquellas palabras tienen plena vigencia, la situación ha empeorado, los márgenes para introducir nuevos estímulos se reducen y las necesidades de protección social aumentan. Y no es fácil que los ciudadanos entiendan la diferente actitud para el acuerdo a su EPP ante la crisis financiera de hace catorce meses y ahora ante la crisis global que afecta a todos y especialmente a los más desfavorecidos. Los ciudadanos no entienden cómo fue posible un amplio acuerdo hace un año sobre las medidas de apoyo y rescate al sector financiero pactado por los dos grandes partidos en apenas unas horas y cómo ese mismo pacto sobre el resto de la economía no haya podido alcanzarse en doce meses. No lo entienden señor Rodríguez Zapatero ni señor Rajoy. No entienden su sordera y su cerrazón, no entienden sus juegos de ping-pong, su falta de un mínimo margen de confianza mutua. Se han subido cada uno a su parra, se han instalado en sus propios principios, se preocupan más por colocarse mutuamente el marrón que por asumir cada uno su propia responsabilidad. Y eso el país no lo entiende. Es difícil de entender. Las fuerzas nacionalistas están demostrando más sentido de Estado que los que habitualmente controlan sus resortes. El miedo a perder o no ganar les atenaza, mientras las reformas pendientes se dilatan y dilatan. La vieja receta de apretarse el cinturón vuelve a estar vigente, enmascarada ahora, con otros eufemismos que aspiran a no tener que decirle al pueblo a las claras que la fiesta se ha acabado y que toca pagar la factura. Cada uno en función de sus posibilidades, los que más pueden aportando sus cuotas, aprendiendo a ser más eficientes, sobre todo en las administraciones. Y los que no tienen trabajo, asumiendo un compromiso de formación ineludible para los nuevos empleos que se creen. Pero a todos hay que emplazar. Hubo momentos en este país que se supo entender esto. Los padres fundadores de la democracia lo entendieron en los pactos de la Moncloa, en unos momentos en los que el nivel de enfrentamiento y de equipación política era semejante o mayor. Estuvieron a la altura de aquel momento histórico. Hoy España está reclamando un esfuerzo semejante. No se vayan cada uno a su rincón. No se den la espalda. Afronten su responsabilidad. Estén a la altura de las circunstancias, pero no en su propia parra, alejados del suelo y de la realidad, esperando a que escampe o a que diluvie. Entiéndase ustedes o nadie les entenderá. Coalición Canaria no va a dar un cheque en blanco al Gobierno para que siga con sus improvisaciones. Pero estamos dispuestos a colaborar en todo lo que aporte el estímulo necesario para salir de la crisis y crear empleo en este país. Entiéndanse ustedes o nadie les entenderá. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Abramas.